Lamentablemente, el actor que le dio vida a Javi Noble, Luis Gerardo Méndez, está viviendo un momento sumamente triste. A través de redes sociales se informó que su padre, Luis Gerardo Hernández Ayala, perdió la vida. Hace unos momentos se dio a conocer esta información, por lo que inmediatamente, miles y miles de condolencias empezaron a llegar para el actor de la serie de Netflix Club de Cuervos. Hasta este momento, Luis Gerardo Méndez no ha mencionado nada al respecto. Él no ha emitido comentario alguno, y tampoco se han dado a conocer los detalles de por qué su padre partió de este mundo. Muchas personas se han estado preguntando si acaso él se fue por alguna enfermedad o si él se había contagiado del padecimiento mundial. Lo que se sabe es que el padre del actor de 38 años de edad era un doctor muy querido y respetado en Aguascalientes. Esto lo sabemos porque las primeras condolencias vinieron de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc Planta en Aguascalientes. En la escala que se publicó a través de cuentas oficiales, se da una breve descripción de este médico. En la publicación podemos leer que el doctor Luis era considerado como un profesional íntegro, un médico muy comprometido con la práctica basada en el humanismo, además de haber sido un excelente educador. De igual manera, el Club Rotario de Aguascalientes quiso dedicarle un muy tierno y emotivo mensaje a la familia del actor, que ha sido nominado a los premios Ariel en la categoría de Mejor Actor. El Club Rotario lamentó mucho la pérdida de Guicho, haciendo mención que así le decían ellos de cariño. Esta noticia sorprendió muchísimo a los fanáticos y seguidores de Luis Gerardo Méndez. A través de redes sociales ellos han dado a conocer que están esperando a que el actor salga a dar un poco más de detalles, pero no tanto acerca de la pérdida de su papá, sino el saber cómo él se encuentra, y si él acaso necesita algún tipo de apoyo para sobrellevar esta pérdida tan grande. A lo largo de este tiempo hemos podido ver cómo muchos artistas le han abierto el corazón a sus fanáticos, dándoles a conocer este tipo de situaciones. Esto para tratar de hacer un poquito más llevadero el asunto de haber perdido a un ser querido. Tal es el caso de Belinda, quien recientemente nos compartió que su abuela materna había partido de este mundo. Otro ejemplo que también podemos tener es el de la familia Aguilar. Cada uno de sus miembros a través de redes sociales dio un mensaje para dar a conocer que la gran Flor Silvestre ya no se encontraba con nosotros. A través de sus cuentas oficiales Pepe Aguilar incluso puso toda la misa que se celebró en su honor. Otras estrellas por su parte prefieren llevar estos detalles únicamente con su círculo más cercano. Mantenerlo en familia. A veces solo comunican lo importante y en otras ocasiones, hasta que ellos se sienten con la fuerza de dar a conocer algún mensaje, lo hacen a través de una fotografía, simplemente en blanco y negro. En otras ocasiones hemos podido ver cómo ellos guardan completo silencio y está bien. Con esto queremos dar a entender que Luis Gerardo Méndez no está obligado a salir a decir algo, pero aún así nosotros queremos mandarle todas nuestras condolencias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida del Dr. Luis Gerardo Hernández Ayala. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.